Nerviosismo mundial por una nueva variante del coronavirus. Aunque no está claro dónde surgió, científicos sudafricanos identificaron la nueva variante en la provincia de Gauten. La Organización Mundial de la Salud la denominó Omicron y la clasificó como altamente transmisible. Expertos intentan comprender este viernes las cerca de 30 mutaciones en la proteína pico responsable de adherir el virus a las células humanas y qué significará para las terapias y vacunas desarrolladas hasta ahora contra el virus. Aún no sabemos mucho sobre esto. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones y la preocupación es que cuando tienes tantas mutaciones puede tener un impacto en cómo se comporta el virus. La nueva variante se ha relacionado con un aumento exponencial de 200 casos a casi 2.500 contagios diarios confirmados en las últimas semanas en Sudáfrica. Además, ya se ha identificado en viajeros a Bélgica, Hong Kong e Israel. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. En Estados Unidos, según el experto para la Casa Blanca, Anthony Fauci, no hay indicio de que la nueva variante ya esté en el país, pero funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los viajes desde Sudáfrica y otros siete países serán restringidos a partir de este lunes. Mientras los expertos están alarmados por la rápida mutación del virus. Por lo general, una variante adquiere aproximadamente una mutación por cada tres transmisiones. Entonces es una tasa de mutación muy baja. Pero aquí estamos viendo un salto masivo por alrededor de 30 mutaciones que ocurrieron de manera concomitante. Eso es muy inusual. El pánico de los inversores sobre cómo afectará Omicron esta nueva variante al mundo también ha creado un desplome generalizado en las grandes bolsas de valores desde las asiáticas hasta las europeas, pasando por Wall Street en Estados Unidos. Además, el petróleo para Europa y Estados Unidos también están registrando caídas de varios puntos porcentuales. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.